La Cámara de la Cámara En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió Don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Un tal Mónico de Luna fue el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Y no cabe duda compa Omar Que todo aquel que es busca pleito Es el más sacatón y más corredón El sonido de la raza Gabino Pérez decía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de corredones Mariano Pérez decía Déjala ya por la paz Pues así nos convendría Si a por Dios no digo más Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente Mariano para el oriente Como formando una cruz Vuela, vuela, palomita Vuela, paloma querida Dile al padre de los peres Que aquí termina su vida